Para la producción industrial, la comercialización del cannabis medicinal es una buena noticia para San Juan. Sin duda, sin duda porque veníamos nosotros trabajando desde el año 2019 bajo lo establecido por la ley 27.350 que era la ley nacional que permitía solamente la investigación en cannabis medicinal. Y Cannabis Medicinal San Juan, Sociedad del Estado, también creada en el 2019 había venido desarrollando todas sus actividades desde esa fecha solamente para investigar en cannabis medicinal. Pero los inversores que iban llegando y que en número de 6 ya tienen convenio firmado con nuestra sociedad del Estado, desarrollaban inversiones, desarrollaban actividades e investigaciones y estaban un poco ansiosos de que se sancionara la ley que permitiera la industrialización y la comercialización del producto. Porque todo esto tiene por finalidad un producto medicinal que venga a solucionar un problema serio de pacientes que lo necesitan y que de esta manera con el uso de este medicamento o este producto medicinal pueden mejorar su calidad de vida de manera importante. Pero, indudablemente, esto es desde el punto de vista de la necesidad sanitaria, médica, pero desde el punto de vista de quien está haciendo inversiones en la provincia quería tener la tranquilidad de que en algún momento iba a poder tener un retorno de su inversión. Y esta ley es lo que estábamos esperando que permite que se cultive, se industrialice, se comercialice el cannabis medicinal y también, afortunadamente, el cáñamo con fines industriales. Porque el cáñamo es una fibra de uso desde hace miles de años en varias industrias, sobre todo en la antigüedad, en la industria textil. Se dice que las naves que trajeron a Colón a América venían con las velas hechas de cáñamo. De cáñamo, ajá. Es un producto muy requerido y muy valorado por la industria textil y San Juan tiene una muy importante industria textil, pero también se utiliza en el mundo en la producción de bioplásticos, en la producción de forrajes, en la producción de sustancias del confort, cremas, cosméticos, en fin. Abre esta ley que ya tenía media sanción de senadores y que ahora ya tiene plena sanción al haberse tratado en diputados y aprobado en diputados, abre un abanico de posibilidades en la parte de diversificación de la matriz productiva de San Juan que nos pone muy optimistas. Seguro. Doctor, estos seis inversores que ya tenían la provincia de San Juan quiere decir que a partir de este momento tienen que ir a buscar campos internacionales, negocios, puertas que compren los productos sanjuaninos o el cannabis sanjuanino. Nuestra ley de creación prevé que toda la cadena de valor se realice en San Juan, o sea que el producto en lo posible terminado tiene que salir de San Juan, pero indudablemente hay inversores que ya están trabajando con nosotros que ya tienen mercado externo donde ubicar los productos que se puedan fabricar y producir en San Juan y otros que a partir de esta sanción van a indudablemente salir con mucha mayor confianza y certeza en la búsqueda de esos mercados. ¿Se puede hacer ya una valoración comercial, económica de lo que va a ganar San Juan con esta sanción? Digo, ¿ganando nuevos mercados? No, no puedo aventurar cifras, pero por el rumbo que esta industria naciente tiene en la economía de muchos países del mundo, nosotros somos muy optimistas que el cannabis medicinal y el cáñamo industrial en San Juan puede llegar a convertirse en una muy importante industria de la provincia, algunos aventuran que podría llegar a ser la segunda industria después de la minería. O sea, la nueva minería o la nueva viticultura, como dicen, ¿no? Exactamente, y además el cannabis tiene una particularidad que permite que ingrese en lo que se conoce como economía circular, porque la flor del cannabis sativa con fines medicinales se utiliza en la fabricación de este producto medicinal y el resto de la planta se puede utilizar en todas estas industrias que yo le mencionaba recién, por lo tanto es una planta en la que nada se desperdicia y entra dentro de este círculo virtuoso de la economía circular y además tiene otra ventaja más que es remediador de suelos, o sea, no agota la tierra como otros cultivos, sino que los mejora. ¿Se pueden esperar más inversores? Se puede, se puede, nosotros en este momento tenemos 6 inversores invirtiendo en infraestructura y produciendo ya los primeros cultivos y las primeras cosechas, están en fase de, digamos, de construcción lo que es los laboratorios de extracción de aceites, algunos inversores están asociados con laboratorios muy importantes de Argentina y del mundo para instalar laboratorios de extracción de aceite medicinal. Y cuando esta nueva ley que ha visto a la luz sea reglamentada ya tendremos la letra chica, digamos, de las condiciones en las cuales esta industria se va a llevar a cabo en el país y podremos, si es necesario, atraer más inversiones a la provincia. Doctor, bueno, una vez que sea reglamentado, digo, ¿qué tiempos, qué términos de tiempos manejan ustedes desde el gobierno como para ya empezar a ver dividendos y resultados económicos importantes para la provincia? En principio la ley tiene un plazo de reglamentación de 180 días, nosotros pensamos que en 90 días va a estar reglamentada y eso va a permitir más o menos en esos tiempos, entre 90 y 180 días, el asentamiento de todas las infraestructuras y la tecnología que hace falta para que esta producción pueda convertirse en algo en serie y en serio, porque nosotros estamos terminando de montar un laboratorio de control de calidad con INTA, un laboratorio conjunto en el predio de INTA en Pósito donde nos vamos a constituir en garantes de la calidad del producto que salga de San Juan. Y una vez que toda esta infraestructura que no es menor en cuanto a costo y a complejidad esté instalada en la provincia, ya se podrán empezar a ver los primeros frutos hacia mejorar la calidad de vida de los pacientes, hacia la creación de puestos de trabajo que también son muy a tener en cuenta y el movimiento económico que esta industria que es nueva, y pujante en todo el mundo, empieza a desarrollarse en San Juan. Bueno, usted se adelantó porque era una de las próximas preguntas en cuanto a la fuente de trabajo que va y a la mano de obra que va a necesitar justamente esta nueva industria que se genera en la provincia de San Juan. Estimativamente, ¿cuánto, doctor? Bueno, yo generalmente no quiero contestar esta pregunta porque se generan expectativas que por ahí después no se pueden satisfacer en el tiempo que la expectativa genera y se genera una decepción. Pero yo sí le puedo decir que cada hectárea dedicada al cultivo emplea entre 8 y 14 personas por hectárea. Por hectárea. Entonces, porque es un trabajo artesanal, es un trabajo manual que requiere una preparación, una formación. Eso le iba a decir gente capacitada. Exactamente. O sea que además de tomarla hay que prepararla. Hay que prepararla. Y dependiendo de la superficie que en definitiva los inversores y la misma empresa del Estado logren desarrollar, será la cantidad de mano de obra que se va a requerir. Doctor, pero uno imaginando que es la nueva minería de San Juan o una nueva gran industria que se genera en San Juan, ¿uno puede hacer similitud con la mano de obra que requiere, por ejemplo, la minería acá en San Juan? Bueno, la minería es indudablemente la primera industria y la primera exportadora y la primera aportadora de impuestos en la provincia. Y no me animaría a decir que vamos a llegar a ese nivel, pero estamos apostando en serio a la diversificación productiva, a la matriz productiva de la provincia de San Juan. E indudablemente esto abre un panorama que todavía, todavía en el mundo, no se sabe a dónde puede llegar. Sí, uno se entusiasma y se ilusiona, uno dice la minería en San Juan ha dado muchas fuentes de trabajo permitido salir de la pobreza a mucha gente, cobrar muy buenos sueldos, realmente muy buenos sueldos. Y uno, bueno, ante esta posibilidad nueva que se presenta en la provincia, uno se entusiasma, ¿no? Pero bueno, todavía me parece que es un poco prematuro. Nosotros somos los primeros entusiastas y venimos con una ansiedad contenida desde hace dos años, porque hace dos años que nosotros estamos trabajando y recién hoy tenemos la ley que nos va a permitir expandir nuestra producción, nuestro trabajo. Pero indudablemente preferimos ser cautos e ir hablando con los hechos y no generar expectativas demasiado desmesuradas, que estamos seguros que va a ser una muy importante industria en la provincia, pero no le podemos decir hasta dónde. Claro, claro. Doctor, ¿y la parte medicinal cómo va? Nosotros estamos haciendo contactos con especialistas en San Juan, médicos especialistas que trabajan sobre todo en neurología y sobre todo en traumatología, reumatología, para comenzar a hacer una formación de profesionales en este tema que es nuevo y que el abanico de patologías que puede ser tratado con el cannabis medicinal es cada vez mayor. Sí, se conoce la epilepsia refractaria como la patología, pero... La epilepsia refractaria es la patología que está comprobada, que se beneficia francamente con el uso del aceite de cannabis medicinal, pero hay muchas otras patologías que se avizoran que van a ser beneficiadas grandemente, como todas las patologías que están acompañadas de dolor, fibromialgia, artritis, artrosis, pero también algunas otras patologías neurológicas degenerativas como el Alzheimer, el autismo. No digo que esto vaya a curar el autismo porque valga la pena aclarar que el cannabis medicinal no cura ninguna patología, sino que ayuda a mejorar la calidad de vida. Medicina paliativa. Paliativa, exactamente. Pero, indudablemente, cuando uno tiene un hijo que tiene 15 o 20 o 25 convulsiones por día y de repente con el cannabis medicinal logra tener dos o tres o ninguna, para un padre es algo muy importante. Bueno, ¿cómo están haciendo los pacientitos sanjuaninos que están necesitando ahora cannabis medicinal? ¿Se le está proveyendo por parte del...? El Ministerio de Salud de la provincia, una vez que el paciente presenta toda su historia clínica y su indicación médica, el Ministerio de Salud de la provincia adquiere el producto que ya está en farmacias, que está fabricado por dos laboratorios argentinos con materia prima importada, uno es el laboratorio Aleph y el otro el laboratorio Elea, que producen productos para estas patologías y están a disposición en las farmacias con indicación médica, por supuesto. Pero, ¿producción de acá de la provincia de San Juan o todavía no? No, 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 de la provincia de San Juan no, porque nosotros todavía lo único que tenemos es un par de cosechas de flores que están estoqueadas esperando la sanción de la ley. Claro. A partir de la sanción de la ley se va a incrementar la, digamos, la infraestructura y la aparatología instalada por los inversores que están trabajando con nosotros y, indudablemente, ahí comenzará a hacer las primeras pruebas de obtener el aceite medicinal que tendrá que ser sometido a la aprobación y a las pruebas de ANMAT, que no es un proceso corto tampoco, porque ANMAT se toma aproximadamente 6 meses en estudiar la estabilidad del producto, los efectos del producto para recién aprobarlo. Pero, una vez que eso pase, nosotros calculamos que el año que viene podremos llegar a tener... Unos 6 meses más, digamos. O un poco más. O un poco más. O un poco más. Podremos llegar a tener aceite de cannabis origen San Juan. Bueno, eso va a ser revolucionario. No solamente porque va a abaratar costos, porque va a ser producido acá en San Juan y va a beneficiar a los sanjuaninos, sino porque ahora, por ejemplo, importarlo de Estados Unidos como se está importando, es muy alto el costo que le genera al Estado, que es el que lo trae. Sí. Hoy reitero que a partir de la producción de este producto por dos laboratorios nacionales se ha abaratado un poco el costo y se ha simplificado el trámite. Claro, pero la materia prima, por ejemplo. La materia prima es importada. Es importada. Estos dos laboratorios importan cristales de CBD. Exacto. Para hacer cristales de CBD hace falta una infraestructura y una complejidad tecnológica muy importante y eso sí es importado. ¿Qué es eso, doctor? ¿Cristales de CBD? Cristales de CBD son... La planta de cannabis sativa tiene alrededor de 60 cannabinoides, que se llaman, que son las sustancias activas, más otras sustancias que se llaman terpenos, otros flavonoides. Es una planta que tiene una inagotable cantidad de productos químicos. De los cannabinoides que contiene la planta, cuatro son los más estudiados, que es el THC, el tetrahydrocannabinol, que tiene efectos psicoactivos y no entra dentro del presupuesto del cannabis medicinal porque el THC es utilizado con fines recreativos, como les gusta llamarle hoy a la prensa en general. Yo no estoy de acuerdo con el término recreativo porque lo recreativo lleva a la salud y el THC que afecta a las neuronas es la marihuana, no me parece que sea recreativo. El CBD, que es el cannabidiol, que es el cannabinoide con efectos sobre la salud, que no tiene efectos psicoactivos y es el que nosotros buscamos para la producción del producto medicinal. Y hay otros dos cannabinoides que son menos estudiados, el CBG y el CBN, que los estudios que se están realizando en el mundo están tratando de determinar cuál es su interacción con los receptores del cuerpo humano porque nosotros producimos endocannabinoides y tenemos receptores para esos endocannabinoides que son los que aprovechan estos cannabinoides vegetales para ejercer acción sobre el cuerpo humano. Y se está estudiando también si los efectos son más importantes cuando se utiliza un cannabinoide aislado, como en el caso del producto que se está fabricando en Argentina con los cristales de CBD, o con el efecto séquito que se le llama, que es un full spectrum, o sea, un aceite que contiene un poco de todo, estos cannabinoides, terpenos y flavonoides que interaccionan con el cuerpo humano en beneficio y en mejora de la calidad de vida. Muy completo, muy detallado el informe que nos ha dado, doctor, ya para finalizar. La oposición estaba en contra de la autorización de esta ley, de aprobación de esta ley, porque hablaban de legalización de la marihuana. Yo creo que son dos cosas distintas, más allá de que en esta sociedad que va crecientemente volviéndose más permisiva, puede llegar a ocurrir en alguna oportunidad, pero no tiene nada que ver con esto, porque esto está buscando darle solución a problemas de salud, a problemas de pacientes que lo necesitan, y abrir la posibilidad de lo que es la industria del cáñamo industrial, que tiene amplias posibilidades de creación de fuentes de trabajo y de movilidad económica en el lugar que se desarrolle. Indudablemente, hay una intención de algunos sectores de la sociedad de que el uso de la marihuana, que tiene predominantemente el cannabinoide THC, sea legalizada o permitida o no penalizada, como le quieran llamar. En lo personal no estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo con eso? No, no, no estoy de acuerdo porque el THC interactúa con, digamos, el metabolismo de la neurona, produce daño neuronal y poco a poco va debilitando zonas del cerebro que tienen que ver con la voluntad, lo cual hace que la persona esté más propensa a caer en otras drogas más duras que no tienen retorno. Seguro. Bueno, doctor, ha sido un placer. ¿Ha visitado muchos medios en los últimos tiempos por este tema? Me han requerido en varios medios periodísticos. Particularmente creo que ha tenido, yo digo, ¿no? Ha tenido un bajo impacto periodístico en San Juan, teniendo en cuenta la magnitud y la importancia que requiere que esta información supone para la provincia de San Juan. Me hubiese gustado que sea tapa de los diarios sanjuaninos, por ahí encontramos otras tapas que nada tienen que ver con las buenas noticias y con el impacto en la población. Y esto va a generar un impacto en la población realmente muy bueno. Yo creo que sí, y la expectativa que se ha generado en la población que necesita de esta sustancia medicinal es muy importante. Y quiera Dios que estemos a la altura de las expectativas que la sociedad ha depositado en nosotros. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Gracias a usted. Bueno, muy bien. También el doctor Roberto Correa hablando sobre este tema que ha sido noticia a nivel nacional y que nosotros los hemos venido tratando a lo largo de los últimos días. Vamos a una pausa.